En la oscuridad, en tu arma miel, en la oscuridad, en mi mente siente. En la oscuridad, en tu alma miel, 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 en tu alma, en tu alma miel, 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 en tu alma Mi nombre, mira hacia atrás y no encuentro a nadie Tengo a correr sin poder ver No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!